Y pasamos a hablar de una vez del atletismo con buenas noticias, porque Jason Suárez logró en los Países Bajos su cupo a la Maratón de los Juegos Olímpicos y además con récord nacional de la disciplina. Suárez le contó a nuestro compañero Manuel Ricaurte cómo vivió su clasificación. El NN Mission Marathon fue la última oportunidad para varios atletas de lograr su cupo a los Juegos Olímpicos y el colombiano Jason Suárez ya tenía todo calculado. Yo había hablado con los uruguayos y me habían dicho que ellos iban a ir en el Dino 5 y yo no tenía más opción que ir donde ellos iban. La meta era aguantar el paso del lote que escogió desde el inicio de la carrera y administrar sus fuerzas. Hasta el kilómetro 30 más o menos, todavía íbamos por ahí unos 8 o 9 y pues eso ya como que motivaba mucho. Y como en la Maratón cualquier cosa puede pasar, no se confió de los tiempos. Respiró tranquilo solo hasta que cruzó la meta con 2 horas 10 minutos y 51 segundos. El cupo a Tokio ya estaba en el bolsillo. La última es la vencida, decía un amigo ahí, los malos estudiantes pasan del último examen. El tiempo logrado por Suárez también le valió para quedarse con el récord nacional de Maratón. El próximo miércoles regresará al país. Ahora pues nada, queda disfrutar un poco con la familia, disfrutar de la clasificación y ya enfocarnos a lo que va a ser la preparación o lo que vamos a hacer para Juegos Olímpicos. Jason Suárez es el deportista número 37 clasificado por Colombia a los Olímpicos de Tokio y será uno de los últimos en entrar en competencia, ya que la Maratón se disputará hasta el domingo 8 de agosto, el día de la clausura de los Juegos.